Ahí está Salud de forma muy especial A la tierra natal A la gran chaca A mi gran amigo Antonio Tapur Ahí me encuentro pues Visitando a mi amigo Antonio Tapur Por su ergonomático Y deseándole pues muchas felicidades Y que el divino poderoso Muchas bendiciones para ti Mi amigo Antonio Tapur Vamos a hacer este tema que suena y dice así Hoy estamos como de mes de mayo, día de la madre Vamos a saludar a todas las mamás con esta canción Aparece bien a mi amigo Antonio Tapur Papel de plata quisiera Pluma de oro tuviera Papel de plata quisiera Pluma de oro tuviera Para escribirte este verso A ti madre adorada Para escribirte este verso A ti madre adorada Hoy es el día de la madre Todos festejan de alegría Hoy es el día de la madre Hoy es el día de la madre Todos festejan de alegría Otro lo pasa muy triste Recordando a su madrecita Llevando flores a su tumba Triste se pone a llorar Otro lo pasa muy triste Recordando a su madrecita Llevando flores a su tumba Triste se pone a llorar Otro lo pasa muy triste Papel de plata quisiera Pluma de oro tuviera Papel de plata quisiera Pluma de oro tuviera Para escribirte este verso A ti madre adorada Para escribirte este verso A ti madre adorada Hoy es el día de la madre Todos festejan de alegría Hoy es el día de la madre Todos festejan de alegría Otro lo pasa muy triste Recordando a su madrecita Llevando flores a su tumba Triste se pone a llorar Madrecita adorada Madrecita adorada Eres mi joya más preciosa Y doy gracias al divino Por ti este es mi hijo Para mi madrecita Madrecita adorada Tienes mi joya más preciosa Y doy gracias al divino Por tenerte mío Por tuyo Vamos, amigo Saludando siempre a tu mamita linda Por ser día de la madre Con tu amigo Madre no tiene compasión Más preciosa Más preciosa Más preciosa De la madre Todos festejan de alegría Tienes mi obesity Presta misoulutApp 그건 irremanentemente Tienes mi죄 Cuidado Tienes mi ¿Vac Notre ¡Suscríbete al canal!